Marisela Gutiérrez Se la está dando de malo, ahí mirando a mi mujer Yo no sé quién es el malo, porque yo quedo encantado, mirándola de él también Ay, parece un pelado helado, no sé qué quiere comer Me encuentro todo en mi helado, y usted no lo echa de ver Me encuentro todo en mi helado, y usted no lo echa de ver Oye Marisela, a ver si, nuestra enfermera Vecino, ¿a usted qué le pasa? Vecino, ¿a usted qué le pasa? Se lo voy a resolver Primero yo con su hembra, primero yo con la suya y ella conmigo después Dejemos la mea por fuera, y negociemos los tres Yo le tiro cara y sello, la moneda la marqué Yo le tiro cara y sello, la moneda la marqué Ay, yo la marqué, yo la marqué, yo la marqué Por eso yo le gané Yo la marqué, yo la marqué Yo la marqué, y vecino ya le gané Con base Carlos Díaz, espérenos en el paraíso Tulapa, ahí es la fiesta Oiga, Pablo Castillo, y su querida familia, en la plaza de Mariscos en Panamá Soy Dios, Ben Loabás, Pecho Luis, y los amigos de Arleño Arajuela Oye Néstor Payares, el soye de Zapata Oye Bocalin, que suene, que suene en Panamá Ay, decido vender la casa Decido vender la casa, vecino, no es por usted Porque tú evitas el problema, es para evitar el problema Que tengo con su mujer Ay, porque ya yo nací, a ver qué carapomía Me encuentro emocionado, vecino ya le gané Yo he visto mucho estos casos Yo he visto mucho estos casos y de esto yo puedo aprender Muchos que se creen ganando Muchos que se creen ganando Quizás le quise perder Por si usted no lo sabía Pues yo me le adelanté Perdí esta noche y de día Para no darle chance a usted Por si usted no lo sabía Pues yo me le adelanté Ay, me adelante Me adelante Yo le gané Vecino yo le gané Yo le gané Me adelante Me adelante Me adelante Vecino yo le gané Ay, todo en mi helado En mi ergochao Así me encuentro Entusiasmado Y enamorado De su mujer Ya le gané Ya le gané Y nos vemos Entonces Mira Y Olé 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 Olé